¿Osted lo escucha en el bot? Yo lo voy a hacer un momento Escucha la canción, escucha la canción ¿Quién se va para donde? No pasa chicas ¿Por qué me disparaste? Si no, no golpeaba Aquí está, aquí está, aquí está Pero mi hijo de puta, ¿por qué me tiene que matar a mí? Ahí está, pero un tiro me dio Vente aquí, chicas, tengo uno ¿Puedes con laser? Ey, que no vaya para chapas Recurre, respond, respond, fondo, chicas, 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 grande Entonces, chicas, grande, cual, ¿a dónde? Es que estaba en el respawn Yo busqué en el respawn en chicas, y después también en grande Chicas, 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 chicas No, pero man, y sal disparando Pero no mames, ¿dónde me raste? Se pilla abajo Tú... Bueno, Pablo, hay poquito Bueno, da igual Queda la Mari, queda la Mari, queda la Mari Búscala, búscala, búscala Ahí va Pablo, escribí mele Tiene que el ejercicio Tiene que la Margarita Tiene que la Margarita Tiene que la Margarita Tiene que hacer Tiene que ir para encontrar Allí está listo, está listo Buscad a Pablo Esta chica Ahí va el pinche marco El poringista Embe Mario Fotico, fotico, fotico Cinco de putas estos que le hice mal Chicas, chicas, chicas Paso muy rápido Ah, me laje esto, que lucera Ahí está abajo Mani Está abajo, está abajo Está muerto, está muerto Medio, medio Mano, pero este mano fue en un maldito tiro Es increíble Mari, Mari está muerta Mare está muerta El Pablo regalando a las piedras No sé Qué maldito que soy yo No le di No le di nada a Mani No le di nada a Mani No le di nada a Mani Yo me tomo eso en serio Paso, paso, bajo al frente No le di nada a Mani No veo a ninguno Jajaja, marica lo han matado a todos No he visto a ninguno Jajaja, no ve a ninguno A qué le digo